hola 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 amigos de youtube como están pues bien aquí hace mucho tiempo que no me oían pero bueno ya estoy regresando con nuevos vídeos y había uno que me ha dado ganas de hacer que era como ustedes pueden ponerle a cualquier canción de su reproductor de sus canciones favoritas bueno menos electrónica porque es muy rápida y no dice mayor cosa pero bueno a las canciones que tengan letra pueden ponerle ustedes la voz de estas simpáticas ardillitas que alguien de las ardillas que he visto que sus vídeos están inundados de reproducciones de youtube así que bueno porque no tenemos y un ver un tutorial y después tal vez en el tiempo suba canciones modificadas con su voz y para demostrarles que si se puede hacer con cualquier canción había encontrado esta que es de pin royce que de arte mes y vamos a reproducirla un momento porque si no me va me va a denunciar youtube por derecho de autor pero bueno juegala las canciones siempre se deben hacer más rápidas porque la voz de albis de jardía son es muy aguda y necesitan ser más acelerada amarte como te amo es complicado pensar como te pienso es un pecado ya no sé qué hacer para que seas bien si apagar el sol para encender tu amanecer parar en portugués aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies y escucharon eso pues pues un programa que siempre la mayoría se instala son los primeros que están en su pc es el virtual dj con este programa vamos a hacer esas voces pues para que vean yo tengo aquí un par de canciones ya mezcladas ya hechas pero voy a demostrar cómo se hacen oigan bien la letra de cada canción porque van a oír la voz de albis de las ardillas ahora ustedes se preguntarán cómo se hacen esto vuelo de skybo ya hecho pues simplemente ponen su canción en la tornamesa que quieran que vayan usar con este acelerador con lo que no puede hacer la canción que vaya más lento o más rápido entonces esto lo mueven un par de un par de centímetros para abajo lo recomendable es que quede de 10 a 13% en ese número que marca ahí de 10 a 13 porque lo recomendable después de que lean en key lo bajan todo hacia el lado derecho y simplemente ahí queda la canción con bueno obviamente va a estar más acelerada porque necesita estar acelerada y oigan bien la canción porque ya escuchamos la versión de youtube en youtube ahora oigamos la versión de tutus paster mirar como te miro está prohibido pero escucho un poco más agudo tocarte como quiero es un dedito ya no sé qué hacer para que seas bien si apagar el sol para encender tu amanecer hablar en portugués aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies yo solo quiero darte un beso no sé ustedes pero yo luego similar así que es simplemente como jalar una canción a la primera mesa bajarlo a un 12 o 13 o 12 bajar la palanca de key y simplemente con esto no descartar salen hasta tenerte otra vez y si tu aun me quieres ya sabes donde estoy aquí estaré esperándote con todo el corazón así que ven y dime cuánto me amas así que ven y dime cuánto me extrañas por tu amor y un viaje haré hasta el infinito te cantaré bueno amigos de youtube espero que les haya gustado el video que les sirva si fue así suscríbete da like comenta volvemos más volveremos al canal que después de este video tú te vas a estar reportando ahí se me cruzaron los botones del virtual corno del programa bueno perdón jaja stop